Inundado, incomunicado, sin electricidad, con toque de queda y miles y miles de casas destruidas. Así amaneció la isla de Puerto Rico el día de hoy en su primer día, luego del pacto de huracán maría. Arrotadas las gasolineras del país, ciento cintenta y llenas. Escucha Dios, esta oración, de lo profundo de mi corazón. Te pido Dios, tu provisión, sobre nuestra nación, por favor. Hoy te pido Dios, que tomes el control, en nuestra isla hay un gran dolor, por favor. Oh gran Dios, declaro paz sobre Puerto Rico. Y es que los vientos y la marea han golpeado a mi isla bella. Pero no, no temeré, mucho menos perderé la fe. Levanta tus manos, levanta tu voz. En Puerto Rico hay un pueblo de Dios. Y aunque mucha gente han dicho que no, nuestra isla está en la mano de Dios. Tantos creyentes bajo sus alas, por eso al ojo de Dios caíste en gracia. Por lo tanto, declaramos por fe, que aunque esté herida, Puerto Rico está de pie. Te pido Dios, que a tu corazón llegue el clamor de todos los justos. Y es que los vientos y la marea han golpeado a mi isla bella. Pero no, no temeré, mucho menos perderé la fe. Levanta tus manos, levanta tu voz. En Puerto Rico hay un pueblo de Dios. Y aunque mucha gente han dicho que no, nuestra isla está en la mano de Dios. Tantos creyentes bajo sus alas, por eso al ojo de Dios caíste en gracia. Por lo tanto, declaramos por fe, que aunque esté herida, Puerto Rico está de pie. Puerto Rico está de pie. Llorando, pero está de pie. No desmayes, tu confianza está en mí. Clamando porque está de pie. Y Dios bendiga a Puerto Rico y a todas las naciones a nivel mundial. Tú puedes tener paz en la tormenta. Y Dios bendiga a Puerto Rico y a todas las naciones a nivel mundial.